...eventualmente te casaras por la iglesia. Es que yo no me voy a casar. ¿Nunca? No, yo no me voy a casar hasta que no se apruebe la ley de matrimonio igualitario en este país. ¡Ah! Muy bien. Ahí recién yo me voy a casar, en apoyo a mis amigos. Muy bien. Pero a ti te gustaría casarte. Si el día de mañana se aprueba la ley de matrimonio igualitario, yo me voy a casar. Yo voy a ser feliz igual que el resto. Creo que todos tenemos los mismos derechos. Así que en solidaridad a eso, yo no me caso. En solidaridad al casamiento de gente. A la causa que estamos defendiendo. A mí me parece bien. Sí, claro. Es una causa que estamos defendiendo. Camiseta, pues está muy bien. Yo lo encuentro muy legítimo, muy bonito. ¿Pero eso no pasa? ¿No te vas a buscar? No, pues sí, yo creo que eso va a pasar alguna vez. Pues cuando yo llegue a la Cámara de Diputados, cuando llegue yo al Congreso Nacional, pues. Y si no llego yo, llegará que tenga mi ideal. La calle de Buenos Aires tiene ese que se ha hecho, ¿viste? Adiós, que tiene ser diputada. ¡No es por Adelán, es lo mismo de siempre, Liso! ¿Vas a ir a la Cámara de Diputados, eh? Adriana. Adriana, vas a llegar a la Cámara de Diputados. Pero por supuesto que si no me cae la menor duda, que alguna vez le voy a entregar a este país, después de mucho que he recibido. Pero a ver, ¿tu ambición hasta dónde llega, Adriana? ¿Hasta la presidencia, por ejemplo? No, que no soy yo. ¡Ay, me pone el eso! ¡Qué feo lo que hacen aquí! ¡Qué muñeca me hable! No, 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 no. ¿Sabes qué? No, no, no. Yo me estoy enojando porque el tema de la causa del matrimonio igualitario es un trabajo que yo he hecho. Que me estén poniendo canciones tontas cuando en nuestro país estamos tratando de legislar por la igualdad de género. Yo te encuentro toda la razón. Oye, marcha un plazita de Plaza Italia, esta Plaza Loguero, hemos dejado las patitas en la calle un montón de gente para que me coloquen en esa canción. No, el matrimonio igualitario en este país para mí debe ser un tema mío. Muy bien. ¡Ay, guapa! Ya estamos. ¿A mí me gusta que alce la bola de género? ¿Y a ti te da risa? Pero señora, si don René Alinco está en la Cámara de Diputados, ¿por qué yo no puedo estar? ¿Quién más capo que yo? ¿Pero sería cualquier cachoreo? ¿Puedo estar como una diputada? Sí, eso, porque yo puedo picarle a la maricera. Que tú lleguieras ahí, da lo mismo, da lo mismo, dirías con el cachoreo que hay. Oye, Adrián, ¿y cómo sería tu eslogan? No, esas cosas no las he pensado. O sea, me imagino que con algún partido político que me apoye voy a... ¿Pero irías en algún partido? ¿Irías en algún partido? Yo, bueno, por el minuto... ¿Estás de acuerdo con el binominal? No, para nada, porque si es por el binominal y yo me asocio con algún partido político, no tengo ninguna opción a salir. ¿Y cuáles son los cambios que a ti te gustaría hacer en el país, por ejemplo? Bueno, primero que nada, la causa que estoy persiguiendo. Sí, por supuesto. Pero ¿qué más? Esas cosas, esos planes de gobierno y esos tombos que inventan los políticos, yo todavía no me los he planteado. A tanto tombo no he llegado todavía. Claro, pero no lo descarto. Porque la educación gratis, ya la vengo escuchando hace 20 años atrás. Salud pública para todos, no sé. Pero de verdad, ¿es en serio lo de la política? Sí, algún día lo voy a hacer, eso es algo que voy a hacer. Además, yo juré a la bandera, fui cadete a la escuela militar, me siento absolutamente... Amo mi país, amo este territorio nacional, vamos a ser chilenas. Carlos Cadete, esa foto que es tan bonita de la Adriana. Es que no soy yo, hay una foto de mi linda que sale, que no soy yo. ¿Cómo es mi linda? ¿Cómo es eso? De militar. De militar. De cadete. La hemos mostrado acá, hay una foto muy linda. Sí, pero esa niña ahora es Capitán, esa no soy yo. No, una que sale viendo de la hora es tú. La que sale de la hora, la clásica que ha mostrado. Una que sale, pero si la mostramos para el 18 de septiembre. Pero hay una que mostramos para el 18 de septiembre. No, eras tú, eras tú. Sí, eras tú. Adriana. Tú fuiste alguna vez, fuiste a la parada, ¿no? Pero por supuesto, el año 2003 participé ahí, estuve en el parque Higgins desfilando. No, esa no soy yo, esa niña es Capitán. Ahora es Capitán ella. No te puedo creer. No, no soy yo. El otro día me junté con mis compañeros de escuela y les pregunté. Es igual, tú fuiste a la parada solo el 2003. Sí, claro, el año que estuve en la escuela. ¿Y tú, Katy, alguna vez? Perdón, ¿qué cosa? Te pregunto si alguna vez te fuiste a la parada. Sí, por supuesto. ¿Cuándo fue eso? Muchas veces. Ah, muchas veces. ¿Te gustaba? Me gusta la parada. Oye, ¿tú al ganar es igual? ¿Habrían esos votos igual a ti? ¿Es igual? Bueno, se da parecido, ¿no? Pero esa niña no soy yo. Ella ahora es Capitán. Según lo que me contaban. Quedé en los brazos a niños. Que les envió un beso grande a los que entraron en el año 2003 a la escuela militar, que ahora ya son tenientes de mis compañeros. Mis camaradas. No compañeros, camaradas. Así que ellos me contaban que ella era Capitán. Tú tuviste un año en la escuela, ¿no? Sí, un poquito más de un año. Patricia, te lo tuve reflexiva. Gracias.